¿Merece la pena el nuevo libro de Marian Rojas Estapé? ¿Recupera tu mente, reconquista tu vida? ¿Es realmente una obra maestra, es malo o simplemente es buen libro? Todo eso lo vamos a ver en este vídeo. ¡Vamos allá! Bueno, para poneros rápidamente en contexto, este es el tercer libro de la autora. Yo solo leí antes de este, este, el primero, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Yo en su día dije que este libro me gustó, pero que me pareció algo sobrevalorado. Es decir, está bien, pero no para vender tantas millones de copias. Si tú quieres, puedes escuchar su audiolibro gratis con el enlace que te voy a dejar en los comentarios, ¿vale? Y si no lo has leído ya, sacas tu propia conclusión, o si ya lo has leído, pues lo repases o lo que sea, ¿vale amigo? Básicamente son libros parecidos y diferentes a la vez. ¿Por qué parecidos? Porque tienen el mismo formato, por así decirlo. Pero este libro, mirad, es de unas 200 páginas y es de una de las 400 y pico. Este habla de la molécula del cortisol y este libro se centra en la dopamina. En este vídeo te voy a mostrar primero las partes que se divide el libro, una explicación básica de todas las partes y finalmente te digo si me merece a mí la pena o no, si es obra maestra, si lo recomiendo, etc. Este libro habla un poco de todo, me explico. Habla de cómo ser feliz, básicamente, de cómo recuperar tu mente. Que la tenemos bastante perdida, la verdad, estos días donde la atención es tan cara que tenemos Netflix, HBO, Disney, las noticias, las redes sociales... ¿Nuestra atención cada vez no os pasa que os cuesta cada vez más enfocaros en hacer una sola tarea? Pues básicamente este libro se basa en eso. Nos muestra cómo las redes sociales, las grandes empresas, utilizan la dopamina para engancharnos a sus productos y que perdamos la atención en aquellas cosas que nos hacen feliz y necesitamos para nuestro día a día. Por eso este libro empieza... Mirad, yo como siempre hago los resúmenes aquí para tenerlo todo a mano, amigos. Cómo hacer estos resúmenes lo explico en mi nuevo curso, así que si quieres más información de él, házmelo saber en los comentarios, ¿vale? Entonces, como digo, este libro básicamente se divide en tres partes. La primera de ellas habla de la molécula de la dopamina. En la segunda parte habla de la corteza prefrontal, que es la que determina dónde nos ponemos la atención, dónde nos enfocamos y la tercera parte es como unas rutinas vitamínicas para recuperar el control de nuestra vida. Es decir, en la primera y la segunda parte es teoría, se centra en cómo perdemos la atención, en cómo la dopamina hace que no seamos felices, etc. Porque un concepto que me gusta mucho de este libro es que, mirad, y lo tengo aquí apuntado, el cerebro recuerda lo que te calma, ¿vale? Ella destaca que es una de las claves de este libro. Entonces, para eliminar el hábito negativo en tu vida, necesitas analizar el estímulo o señal que lo desencadena y observar la recompensa que le das al cerebro cuando pasas por uno de esos momentos. Una cosa que sí me encantó del libro, te intento explicar conceptos como este libro, pero este libro me pareció que se explicaba poco, es decir, que era para iniciantes. En cambio, este libro explica los conceptos de una forma más detallada, de una forma más compleja. Pero sí, algo que me encanta de esta autora es que te explica lo difícil de una forma muy fácil. Eso es un punto a favor, la verdad. Porque, mirad, a través de estos dibujitos, os explica estos conceptos de atención, de cómo los videojuegos, por ejemplo, tienen unas carreteras de dopamina que generan más dopamina. Entonces, actividades que generan menos dopamina, por ejemplo, el parchís, hace que si estás todo el día jugando videojuegos, cada vez tengas menos ganas de jugar al parchís, por ejemplo, porque te va a generar menos dopamina. Entonces, este libro y la primera parte hablan de esas cosas, de las actividades, y mirad a qué forma se generan las neuronas, los neurotransmisores, etc. Entonces, básicamente, la primera parte del libro te muestra que es la dopamina, cómo funciona, cómo, por ejemplo, si haces actividades que te generan mucha dopamina, como scrollear en las redes sociales, luego otras actividades que antes te gustaban en tu día a día, ya no te van a gustar tanto, ya no te generan esa dopamina que necesitas. Por ejemplo, antes de hacer scrollear en redes sociales, antes de tener ese hábito, necesitabas muy poca dopamina para que ciertas cosas te generaran placer. Pero claro, luego de hacer scrollear durante horas en redes sociales y generar ese hábito, las otras actividades van a generar tan poca dopamina que no te van a llamar la atención. Y a partir de eso, de la dopamina, te muestra cómo se generan, cómo se producen las diferentes adiciones, a las drogas, a cualquier cosa. Y eso está muy interesante porque te muestra cómo se generan esas adiciones y todo se basa en la dopamina, en esas carreteras, ¿vale? Y cómo, mirad, esto me gustó mucho. Ya os digo, un punto a favor. Hay cosas que no me gustaron del libro y os lo mostraré ahora, pero un punto muy a favor es cómo te explica las cosas. Y por eso a mí me gustan bastante sus charlas, porque hay una virtud muy grande en hacer lo difícil fácil. Mirad, básicamente, y no quiero haceros mucho spoiler, esto es vuestro equilibrio, es decir, vuestro sistema busca siempre el equilibrio entre el placer y el dolor, ¿vale? En el equilibrio está la virtud, amigos. Entonces, cuando generas mucha dopamina, y así se generan las adiciones, es como estas cuerditas. Entonces, mirad, cuanto más placer generes, por ejemplo, al consumir drogas, alcohol, etc., luego más dolor tu cuerpo va a tener que generar para que esa cuerda se mantenga tensa y esté en equilibrio. Es por eso que cuando bebemos alcohol y pasamos una gran noche, al día siguiente te sientes como una mierda. Por eso os explica esto de una forma muy sencilla. Me gustó mucho que se metiera más al meollo del asunto. Y os digo, este me pareció muy básico. Si ya sabéis del tema, este libro os puede aburrir, porque es como, vale, muy obvio todo. Pero este libro me gusta por eso, porque se mete más en el meollo de la cosa. Si eres un estudiante de psicología, o tienes curiosidad sobre el tema, las bases se encuentran en este libro y a través de dibujitos y de metáforas, de forma que tú lo entiendas y te acuerdas de ello. Por ejemplo, eso de las cuerdas, a mí me parece un puntazo, porque ya no se te olvida, ¿no? Imaginaros, ya tenéis la imagen de esa cuerda y veis realmente cómo se tienen que explicar las cosas. Luego, la segunda parte del libro te habla de la corteza prefrontal y básicamente es la que determina en qué nos enfocamos, en qué prestamos nuestra atención. Y mirad, otra vez os lo muestra con dibujitos. Esto es vuestro cerebro y una batería, cargada y no cargada. Y básicamente nos dice que al principio del día tenemos mucha atención, porque nuestra batería mental, si descansamos bien, está a tope. Entonces, ¿no notáis que a lo mejor por la mañana tenéis más fuerza de voluntad para hacer las cosas, las tareas, pero luego por la noche pecáis y coméis a lo mejor algo que no deberíais, etcétera? Un día que estéis muy cansados, a mí me pasa que si llego muy cansado por la noche no voy a tener la fuerza de voluntad o a lo mejor para centrarme en hacer una tarea, en leer un libro o en comer la ensalada. También es muy interesante porque te muestra las actividades, las personas tóxicas que te van poco a poco chupando esa energía y haciendo que no seas tan productivo en tu día a día. Esas son las dos partes más teóricas del libro y luego la tercera parte, que la denomina rutinas vitamínicas, yo creo que tiene ya también que ver con el marketing y con su anterior libro, te muestra lo que tienes que hacer para recuperar el control de tu vida. Eso ya digo, un libro que se siente como terapia porque primero te hace entender lo que te sucede y luego te da unos consejos prácticos para que puedas reconducir tu vida. Un libro bastante interesante, pero tanto la tercera parte del libro y aquí viene un poco ya mi reflexión, como el resto del libro, sí te da unos consejos buenos. Pero ¿qué pasa amigos? Son consejos que vas a encontrar en otros libros. Es decir, todo lo que encontré en este libro para mí no ha sido algo nuevo porque ya he leído sobre el tema. Sí, como digo, es un puntazo la forma en que te lo explica, que ahí yo creo que es donde destaca el libro, en cómo te comunica las cosas, en cómo te lo explica con ejemplos, con dibujos para que se te quede para siempre en tu mente. Pero sí es cierto que si ya tienes esos conceptos, muchas de estas cosas sobran porque ya las has estudiado, ya las has leído. Te muestra, por ejemplo, la importancia eso de hacer ejercicio, de dormir bien en la última parte del libro, en cómo tener un ayuno de dopamina, en cómo entrar en un estado de flow. Son conceptos que si ya lo has leído de otro libro, ya lo sabes, ¿me entendéis? Entonces, los recomiendo. Es un buen libro. Sí, es un libro que me ha gustado. Me ha gustado más que este. A lo mejor no va a tener tantas ventas porque este es muy básico y como para muy iniciantes y eso vende mucho, pero es un libro que sí me ha gustado. Sé que va a tener mucho más tirón de a lo mejor el que debe por la autora, es decir, si la autora no fuese tan famosa, si lo hubiese publicado alguien anónimo, es muy probable que este libro no llegase a tanta gente. Pero sí es una buena opción. Pero no considero, amigos, que sea una obra maestra, por lo que os digo. Para mí una obra maestra es algo que sea innovador, que no encuentre en otros libros, ¿entendéis? No obstante, no es un mal libro. Lo considero un buen libro porque te enseña la teoría y luego la práctica y te lo explica de una forma sencilla. Eso sí, hay a lo mejor partes que te parece obvio algo si ya lo has leído sobre el tema y te puede aparecer un poco denso y aburrir. A mí no me ha aburrido mucho, es un libro que realmente me ha gustado. Le pongo un 7,5, un 8 sobre 10. Te lo recomiendo mucho si quieres recuperar tanto el control de tu vida, si quieres entender cómo funcionan los estímulos de dopamina. Ya os digo, es un libro bastante interesante, pero no tiene algo novedoso. Si es novedoso, la forma en que te lo explica. Y eso para mí es un puntazo. ¿Lo recomiendo? Sí, amigos. Pero si has leído sobre el tema y ya sabes mucho sobre él, pues a lo mejor no te lo recomiendo tanto por eso, porque ya te va a parecer algo que ya lo sabes. Pero si estás empezando, o si te gusta mucho Marían Rojas Estape, o si te gusta la psicología, o si quieres repasar los temas que se encuentran en el libro que te acabo de mencionar y explicártelos de una forma sencilla, este libro es una excelente opción. Dime en los comentarios, ¿tú lo vas a leer? ¿Ya lo has leído? ¿Qué te parece, amigo? Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.